El técnico de Pumas, Juan Francisco Palencia, pidió que las familias asistan a los estadios de la Liga MX a ver los partidos de sus equipos, sin que exista temor de que algún hecho violento los vaya a dañar. Mi hijo va al estadio y tiene 5 años y 11 años y no tengo ningún problema. Y va al estadio de Seúl, que muchas veces la gente que vive en provincias es temerosa de venir al estadio. Al contrario, hay muchas familias en nuestro estadio. Cada día viene más gente al estadio, cada día vienen más chicas, más bebés, más niños pequeñitos. Más familias. Y yo creo que de esa manera debería de contagiarse para los demás estadios. Yo creo que el fútbol mexicano es uno de los fútbol en los que se puede venir a disfrutar con la familia, con tus hijos, con tu novia, con tu esposa y con lo que tú quieras, porque normalmente no hay violencia. Por otra parte, señaló que les interesa ganar tanto la Conca Champions como el torneo local, porque se encuentran en una institución donde están obligados a brindarse en cada partido y en cada torneo. Y por ello, no piensan cambiar el estilo de juego que hasta ahora les ha dado resultados. Hay que priorizar no recibir gol, eso es fundamental. Y después de ahí, pues nosotros también hacer nuestro juego, que es mantener la pelota, tener las posiciones largas de pelota, terminar rápido las jugadas, terminarlas con gol, si es posible. Pero va a ser el mismo tenor que nosotros hemos manifestado toda la temporada. Ya lo dije una vez, nosotros tenemos por qué cambiar, no vamos a ser ni temerosos, ni vamos a ir por los partidos, sea de local y de visitante.